Uno de los principales objetivos de cualquier explotación lechera, independientemente de su tamaño, es tan sencillo como directo. Mejorar el rendimiento del ordeño. Claro que, desde siempre, han existido obstáculos para ello. Atasco de la unidad, deslizamiento de la pezonera, caída de la unidad, inicio del ordeño, ubres desiguales, retorcimiento de las pezoneras, tiempos de ordeño largos, ordeño excesivo y vacío de ordeño irregular son tan solo algunos de ellos. Muchos de estos obstáculos son consecuencia directa del vaso colector de las pezoneras, pero ahora hay una solución, Flowstar Max. Flowstar Max, de Boomatic Gascoigne Mulots, se está imponiendo como la nueva referencia en ordeño. El Max representa un salto de gigante en todos los sentidos. Hace posible un ordeño más rápido y de mejores características. Produce menos atascos de la unidad, menos caídas y menos deslizamiento de la pezonera. Además, es muy ligero y se manipula con suma facilidad. Ofrece una visibilidad excelente y su construcción resulta extremadamente resistente y duradera. El Max es capaz de procesar más leche. Sus entradas se cruzan formando una X y dirigen el flujo de leche hacia las paredes del vaso colector hasta un semifondo en pendiente que, a su vez, conduce la leche hacia la zona de salida. Este diseño, que se completa con un divisor central y con una salida en forma de campana, evita que la leche se acumule, lo que reduce el riesgo de proyección de chorros y, a su vez, las posibilidades de mastitis en el animal. El Max tiene una capacidad interna de 340 ml, lo que le convierte en una de las unidades de ordeño de mayor capacidad del mercado. Y las vacas lecheras más productivas llegan a inundar el Max. La rápida evacuación hace posibles unos niveles de vacío más uniformes en el Max. Está demostrado que un ordeño más rápido produce mejores rendimientos lecheros. El atasco de la pezonera, el deslizamiento y las caídas de la unidad generan pérdidas de productividad constantes. Sus revolucionarias entradas en forma de X tienen una orientación de adelante-atrás en comparación con las entradas tradicionales en ángulo que se apuntan entre sí. Eso significa que el Max tiene más facilidad para colgar verticalmente, con independencia de que las pezoneras se coloquen de adelante-atrás o de lado a lado. Con ello, se reducen los atascos en las líneas y el deslizamiento de las pezoneras. Mike, en tu establo vemos que hay vasos colectores Max en todos los puestos. Recordarás cuando estuvimos aquí hace un par de meses enseñándote el funcionamiento de este vaso colector. ¿Recuerdas en qué nos fijamos especialmente durante aquella demostración? Una de las cosas que nos interesaba era reducir el deslizamiento de las pezoneras, y con estos vasos colectores lo hemos conseguido. A los operarios les encanta, entre otras cosas, porque pesan menos. Tienen que reajustarlos con menos frecuencia y eso nos ha permitido rebajar la presión de vacío y seguir extrayendo buenos caudales. Una de las características en las que también nos fijamos fue en cómo cuelga el vaso colector bajo la vaca y cómo se mantiene bien nivelado en todo momento. Esto se consigue gracias al diseño de las entradas y también gracias a sus dimensiones que permiten ordeñar vacas de muy alta producción. Cuando el MAX se combina con el exclusivo sistema de vacío de Bumatic, Gascoña y Bulot, las mangueras de vacío se mantienen junto a los cartuchos de las pezoneras, lo que contribuye a reducir las dimensiones totales del sistema situado bajo la vaca y el retorcimiento del vaso colector. El MAX es el más ligero del mercado para capacidades de 350 gramos. Con ello, un mayor porcentaje del peso se concentra en el cartucho y en la pezonera, más cerca de la ubre, donde tiene que estar. El MAX admite, con una manguera de 16 milímetros de pulgada, las mismas puntas en el nivel de vacío que otros esvasos colectores de la competencia con mangueras de 22 milímetros de pulgada. El menor diámetro de la manguera reduce el peso total y mejora la capacidad de ordeño. Esta reducción del peso, combinada con el diseño en forma de cuenco del MAX, hace que sujetarlo con la mano resulte muy cómodo. Y eso también ayuda a reducir la fatiga durante los largos turnos de las explotaciones lecheras. Alberto, ¿qué es lo que más te gusta del Flow Star Max? Es liviano, ligero, práctico de usar, más rápido que las máquinas anteriores que teníamos. El MAX está fabricado en las resinas más avanzadas con certificación para uso en aplicaciones lecheras y es transparente. Por primera vez, se puede ver cómo fluye la leche por el interior de la unidad. La construcción en resina también lo hace ideal para los ciclos de uso más exigentes. De hecho, el MAX es más resistente que muchos vasos colectores de acero inoxidable y soporta fuerzas de hasta 3.265 kilos. Precisamente por eso, no tenemos inconveniente en garantizar el MAX contra roturas durante un periodo de dos años. Flow Star Max hace muchas cosas y las hace muy bien. Compruébelo por sí mismo y notará efectos inmediatos en su producción. Hace unos tres meses hicimos una pequeña prueba e instalamos cuatro vasos colectores nuevos. Nos gustaron tanto que un mes después los pusimos en topa la sala de ordeño. A los operarios les encantan. Los vasos colectores pesan menos, se mantienen en posición con una fiabilidad extraordinaria e incluso hemos podido rebajar un poco nuestro nivel de vacío, manteniendo unos caudales magníficos. Usted se lo merece y lo notará en el bolsillo. Venga a conocer Flow Star Max, una nueva y revolucionaria unidad de ordeño que le proporcionará ordeño más rápido y de mejores características, menos atascos, deslizamiento de la pezonera y caída de la unidad, menor peso y más facilidad de manipulación, buena visibilidad, construcción robusta y duradera. Llame hoy mismo a su distribuidor de Bumatic, Gascoigne y Mulots. Solicite una demostración en su propia sala de ordeño y entenderá por qué los propietarios de explotaciones lecheras de todas partes dicen lo mismo. Flow Star Max es la nueva referencia en ordeño.